Novena en honor a San Rafael Guizar y Valencia Día primero La infancia y juventud de San Rafael Oh Jesús mío, me arrepiento de haberte ofendido porque eres infinitamente bueno. Padeciste y moriste por mí y clavado en la cruz. Te amo con todo mi corazón y propongo firmemente con tu gracia no volver a pecar. Amén. De la vida de San Rafael El niño Rafael Guizar vio la luz del mundo el 26 de abril del año de 1878 y al día siguiente fue bautizado como consta en el acta de bautismo en la que se lee En Cotija, Michoacán A 27 de abril de 1878 yo, el presbítero Agustín Covarrubias exorcicé, puse óleo sagrado, crisma y bauticé solemnemente a un infante que nació un día a en esta pusele el nombre Rafael, hijo legítimo de Prudencio Guizar y de natividad Valencia fueron sus padrinos Juan González y Benigna Valencia, cónyuges, a quien advertí su obligación y parentesco espiritual y lo firmé Agustín Covarrubias, una rúbrica Aprendió sus primeras letras en la escuela parroquial de su tierra natal y más tarde en un colegio que fundaron los padres jesuitas en la hacienda de San Simón en los alrededores de Cotija, Michoacán ingresó al seminario de la diócesis de Zamora en el año de 1894 en donde permaneció hasta el año de 1901 en el que en las temporas de Pentecostés primero de junio de aquel año recibió la ordenación sacerdotal cuando contaba con 23 años de edad el día 6 de junio del mismo año en la festividad del Corpus Christi celebró su primera misa en su tierra natal apenas ordenado sacerdote comenzó a acompañar en las visitas pastorales al excelentísimo señor obispo de Zamora don José María Cázares de este virtuosísimo prelado aprendió sin duda alguna a convertir en misión cada visita pastoral posteriormente durante la enfermedad del excelentísimo señor Cázares acompañó al señor obispo auxiliar don José de Jesús Fernández en las mismas tareas apostólicas en alabanza de Cristo amén súplica glorioso San Rafael Guisari Valencia que desde niño oíste la voz de Dios que te llamaba a la más alta santidad compadécete de mi alma que vive en medio de los peligros de este mundo concédeme que creyendo fielmente pueda a ejemplo tuyo amar la sagrada Eucaristía y tener una gran devoción a la Santísima Virgen María para que así pueda vivir como verdadero cristiano y alcanzar la felicidad eterna oh querido Monseñor Guisari Valencia tú que tanto amaste a los niños a los enfermos y a los pobres concédeme la gracia que hoy te pido amén Monseñor Guisari Valencia ruega por nosotros para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro señor Jesucristo amén del santo evangelio según San Mateo Jesús viendo a la muchedumbre subió al monte y se sentó sus discípulos se le acercaron entonces tomando la palabra les enseñaba así bienaventurados los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos bienaventurados los mansos porque ellos poseerán en herencia la tierra bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia porque ellos serán saciados bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios bienaventurados los que trabajan por la paz porque ellos serán llamados hijos de Dios bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos bienaventurados serán cuando los injurien y los persigan y cuando por mi causa les acusen en falso de toda clase de males alegrense y regocíjense porque su recompensa será grande en los cielos pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a ustedes Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Hagamos ahora nuestra petición a Dios pidiendo la intercesión de San Rafael Guizar y siguiendo su ejemplo imploremos la ayuda del sagrado corazón de Jesús diciendo Señor ten piedad de nosotros Cristo ten piedad de nosotros Señor ten piedad de nosotros Cristo óyenos Cristo escúchanos Dios Padre Celestial ten piedad de nosotros Dios Hijo Redentor del mundo ten piedad de nosotros Dios Espíritu Santo ten piedad de nosotros Santísima Trinidad que eres un solo Dios ten piedad de nosotros Corazón de Jesús Hijo del Padre Eterno ten piedad de nosotros Corazón de Jesús formado por el Espíritu Santo en el seno de la Virgen Madre ten piedad de nosotros Corazón de Jesús unido sustancialmente al Verbo de Dios ten piedad de nosotros Corazón de Jesús de Majestad Infinita ten piedad de nosotros Corazón de Jesús Templo Santo de Dios ten piedad de nosotros Corazón de Jesús Tabernáculo del Altísimo ten piedad de nosotros Corazón de Jesús Casa de Dios y Puerta del Cielo ten piedad de nosotros Corazón de Jesús Hoguera Ardiente de Caridad ten piedad de nosotros Corazón de Jesús Santuario de Justicia y de Amor ten piedad de nosotros Corazón de Jesús lleno de amor y de bondad ten piedad de nosotros Corazón de Jesús dignísimo de toda alabanza ten piedad de nosotros Corazón de Jesús Rey y centro de todos los corazones ten piedad de nosotros Corazón de Jesús en el que se hallan todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia ten piedad de nosotros Corazón de Jesús en el cual reside toda la plenitud de la divinidad, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, objeto de las complacencias del Padre, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, de cuya plenitud todos hemos recibido, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, deseo de las eternas colinas, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, paciente y de mucha misericordia, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, generoso con todos los que te invocan, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, fuente de vida y de santidad, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, propiciación por nuestros pecados, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, colmado de oprobios, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, triturado por nuestros pecados, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, obediente hasta la muerte, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, atravesado por una lanza, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, fuente de todo consuelo, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, vida y resurrección nuestra, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, paz y reconciliación nuestra, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, víctima de los pecadores, ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, salvación de los que esperan en ti, ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, esperanza de los que mueren en ti, ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, delicia de todos los santos, ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, óyenos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros Jesús, manso y humilde de corazón, haz nuestro corazón semejante al tuyo Hagamos juntos oración Oh Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo Humildemente postrado en tu presencia te doy gracias por los favores concedidos a tu gran siervo San Rafael Guizar y Valencia, especialmente con las virtudes con que lo adornaste en esta vida y por la gloria que le diste en el cielo, ya que tanto lo glorificaste ante los hombres concédeme por sus méritos, unidos a los de Jesucristo nuestro Redentor y a los de la Santísima Virgen, la gracia que hoy te pido y tú, Monseñor San Rafael Guizar y Valencia, mi poderoso abogado, modelo de caridad, intercede por mí Póstrate ante el trono de la divina misericordia y no te retires de allí hasta que me hayas alcanzado esta gracia Todo lo pongo en tus manos, haz que no termine esta novena sin experimentar de algún modo los efectos de tu intercesión Así sea Oremos por los enfermos Oh Dios, que en San Rafael Guizar y Valencia nos dejaste un modelo de solicitud para con los pobres y los enfermos Concédenos por su intercesión que los enfermos que sufren en nuestras familias obtengan la salud del cuerpo y del espíritu Dales fortaleza en sus sufrimientos Y dígnate congregarlos en la vida de la Iglesia Mediante el testimonio de vida y acciones Para que como San Rafael Guizar y Valencia Hagan brillar la luz del Evangelio Como una luz que lo haga deseable Te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo que contigo vive y reina En la unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Todo esto lo pedimos con la oración que Jesús nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Para concluir Oramos juntos diciendo Oh Dios Que has llenado de tu santo amor al bienaventurado obispo San Rafael Guizar Para hacerlo imagen viva de tu hijo Jesucristo Concedeme que siguiendo sus ejemplos sea transformado en ese divino modelo Por Cristo nuestro Señor que contigo vive y reina por los siglos de los siglos Amén Que el Señor nos bendiga Nos guarde de todo mal Y nos lleve a la vida eterna Amén El Señor Nos dé su paz Amén Amén